Es curiosa y es talentosa y es nuestra Ángela Leiva. La Ángela Leiva 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 Él me mintió, él me dijo que me amaba y... Él me mintió, no me amaba nunca me amó, él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió, era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad, él me mintió. Él me mintió, él me mintió. Señor, 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 tú que estás en los cielos. Él me mintió, 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 él me mint Son todos iguales, ¿eh? Son todos cortados por la misma tijera. ¿Vos no? Él me mintió. Y esta canción es para todas aquellas mujeres que sufrieron por amor. Solamente las mujeres, porque los hombres no sufren porque no tienen corazón. Disculpen si empecé un poquito, pero al que le quepa el saco, que se lo ponga, viejo. O el poncho, o el poncho. ¿Me ayudan a cantar esta canción? Lo que me hizo usted fue tan bajo y fue tan cruel. Lo que me hizo usted, juro no lo perdonaré. Y ahora sí, lo juro, trancas, no lo perdonaré. ¡Vamos! Lo que me hizo usted fue hacerme padecer la más dura experiencia que se tiene en el amor. Puras mentiras como puñales van abriendo mil heridas. Mi corazón late más débil día a día por el dolor, el desamor. Lo que me hizo usted, lo que me hizo usted. Mientras lo amaba con pasión y con locura, usted reía, se burlaba de mi amor. Y ahora sí, lo canta conmigo, trancas. Mientras lo amaba con pasión y con locura, usted reía, se burlaba de mi amor. Lo que me hizo usted, lo que me hizo usted. Mientras lo amaba con pasión y con locura, usted reía, se burlaba de mi amor. Mientras lo amaba con pasión y con locura, usted reía, se burlaba de mi amor. Mientras lo amaba con pasión y con locura, usted reía, se burlaba de mi amor. Mientras lo amaba con pasión y con locura, usted reía, se burlaba de mi amor. Mientras lo amaba con pasión y con locura, usted reía, se burlaba de mi amor. Que a esta mujer siempre la hiciste y me lo sané Lo van a cantar ustedes Porque siempre estuve equivocada, yo aquí te veré Porque yo por ti, mi vida, todo lo que quiero Porque nunca tuve más razones Porque cuesta tomar decisiones Y hoy pude entender Siempre la hiciste y me lo sané Inmensa mente triste Muchísimas gracias, Trancas Muchas gracias ¿Cómo es eso? Buenas noches familia de Trancas, buenas noches a todos Qué placer estar con ustedes esta noche Muchas gracias a toda la familia presente A toda la gente de Trancas, alrededores Muchas gracias Es un placer compartir escenario con tan grosos artistas Muchas gracias de todo corazón por permitirnos estar acá esta noche Está un poco fresco, ¿o no? Igual yo a ustedes los veo entrando en calor ahí abajo Me encanta Nosotros también, ¿eh? Así que estamos preparados para continuar Porque Como bien hizo un preámbulo hace un rato Esta noche es de nosotras mujeres Esta noche le venimos a cantar a ellos ¿Se animan? Sí ¿Me acompañan? Sí Vamos a cantar esto que dice así, dale Con un puñal por la espalda Mataste Este amor que en mi pecho voy a arde Con un puñal por la espalda Clavaste con ganas Pagarás muy caro por mentirme mi amor Hoy me entero que por mí ya nada sientes Que encontraste en otros ojos tu gran amor Lo peor fue enterarme la mentira Hace unos meses era tu amiga la mejor Ya me cansé de ver tu cara de hombre bueno En este cuento hoy en la loca no soy yo Qué poco hombre resultaste Todo ese tiempo me engañaste Qué tonta fui Come on Con un puñal Este amor que en mi pecho voy a arde Con un puñal por la espalda Clavaste con ganas Y hoy pagas muy caro tu fatal decisión Con un puñal por la espalda Clavaste con ganas Una mujer que solo quiere vengarse Con un puñal por la espalda Clavaste con ganas Pagarás muy caro por mentirme mi amor Con un puñal por la espalda El grito de las chicas para Gaby Con un puñal por la espalda ¿Como un puñal? ¿Como un buen? ¿Como un buen? ¿Esp samo herȕs? ¿Esp ha guruse? Sasss ¿Como un buen? ¿Como un buen? ¿Quién perdedor? ¿Dónde están las enamoradas? ¡Arriba! Miro tu foto que me recuerda Lo que tuvimos y nada queda Ya no estás aquí, hoy te vas de mí, no comprendo Cómo has hecho tú para olvidar, no lo entiendo Y si entonces ya no habrá amor eterno Voy a pedirte y a gritarte lo que siento No me dejes sola sin tu amor No me obligues a embriagarme en el recuerdo En tu cuerpo tus caricias de tus besos Te suplico, te lo ruego, que escapar de ti no puedo No me dejes sola sin tu amor No me obligues a embriagarme en el recuerdo Y en tu cuerpo tus caricias de tus besos Te suplico, te lo ruego, que se ha perdido muero Por favor No me dejes sola sin tu amor No me obligues a embriagarme en el recuerdo 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 Oh 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 Muchas gracias No cantan conmigo esta noche Ya no quiero reprocharte ni saber de ti Ya no quiero estar así Muchas veces me engañaste, te reías de mí Pero debo confesarte, no me hiciste tan feliz Ya no te amo, se acabó Me voy, me voy, me voy, buena suerte Que te vaya bien, que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Adiós, adiós, adiós del jugo No siento más amor Y me alejaré Será mejor volver a comenzar Lo que fue en la piel Tu recuerdo cruel Se me acabó el amor Que un día me pude dar No cantan conmigo Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy, buena suerte Que te vaya bien, que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro No siento más amor Mentiroso, cobarde, tramposo Con mi corazón ¡Arriba! ¡Arriba! Ya sabía de antemano Que un día tarde o temprano Caerías en tu error Las mentiras nunca duran todo el tiempo Tienen fecha y vencimiento Y ese día te llegó Mentiroso Jogaste a tu antojo Con mi corazón Mentiroso, cobarde, tramposo Pidiendo perdón Pero no Yo no vuelvo a perdonarte Ya de ti tuve bastante Que esta voz te pido a Dios ¡Arriba! ¿Cómo dice? Mentiroso Jogaste a tu antojo Mentiroso, cobarde Esquivas mis ojos Pidiendo perdón Pero no Yo no vuelvo a perdonarte Ya de ti tuve bastante Que esta vez Te digo adiós 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 ¡Qué! Adiós ¡Woo! Y ahora sí, eh Esto es para vos, basura Muchas veces yo te perdoné Pero ya basta de vivir Puedes ya volver con tus amantes Con esas, las que a vos Te sé muy fiel Yo no puedo creer ¡Qué! Llorabas que me amabas A mis pies Ahora quieres que ¿Cómo dice? ¡Ahora ya es muy tarde! Porque contigo no soy No eras más que una mentira Nada Un imbécil que buscaba Nada Solo eras un tonto Que mentía Que reía Un ladrón Nada, nada No eras más que una mentira Un imbécil que buscaba Nada, nada Solo eras un tonto Que mentía Que reía Un ladrón ¿Por qué? Nada ¡Opa! 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 Por imbécil Me perdiste ¡Opa! Olvídate Deja atrás Lo que hoy te causa daño Quisiera verte sonreír en vez de estar llorando Olvídate que igual que a mí también te he lastimado Cansados y hartos de sufrir Y lo cantan las románticas Olvídate y deja en el pasado Los días de desilusión, las noches frías y el encanto Olvídate que a lo mejor Olvídate que el amor volvamos a intentarlo Con días de nueva ilusión, con noches de extrañarte tanto Olvídate, recuerda que aquí te seguiré esperando Jamás podré olvidar que Fuimos dos nombres en la arena Tan frágil corazón que pronto el mar borró Olvídate que el amor volvamos a intentarlo Con días de nueva ilusión Olvídate, recuerda que aquí te seguiré esperando Amor 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 Y como ustedes saben muy bien, todas mis canciones tienen dedicatoria. Todas mis canciones tienen nombre y apellido. Sobre todo masculino. Pero como dije antes, como son todos iguales, el nombre y el apellido dan igual. Es lo mismo. Hay mucha gente que me está mirando mal en este momento. No sé por qué será si yo no le hago mal a nadie. ¿Qué sé yo? Como dije también antes, al que le quepa el poncho que se lo ponga. Pero saben qué, no voy a hablar más, porque esta noche vine a cantarles. Esta noche vine a que ustedes, todo trancas, canten conmigo. Y esta canción yo sé que la conocen muy bien. Yo no tengo la culpa, eh. Para vos, Bucito Negro. Para vos, Poncho Blanco. Para vos, Camisita Celeste. Para vos, Camisita Turquesa. Para vos, Camisita Turquesa. Pero, PD владes estaría así, mirá. Ese sería el pañuelo blanco de la paz. Me está pidiendo un poco de paz, un poco de calma. Qué ganas de dañarme y mentirme Cada noche Cobarde Cobarde Yo te di mi familia y por ti dada mi vida Te burlas Te burlas De mi ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tocas así? Y te revuelcas Con esa Esa parte les gusta, ¿no? Voy de nuevo, vamos con esa de nuevo Yo digo con esa Y ustedes Con esa Mal Porque me pagas Así Sí Cobarde Qué ganas de dañarme y mentirme cada noche Cobarde Yo te di mi familia y por ti daba mi vida No te mereces Que te llores Porque eres un cretino Y al final regresas conmigo ¿Qué? Lo cantan ustedes Mentiras Que me quieres, que me amas toda la vida Son mentiras 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 Sigue siendo Que me quieres, que me amas toda la vida Son mentiras Son mentiras 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 Son mentiras 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 Sigue siendo Mentiras Mentiras Ay Dios Hasta acá me tienen Son Mentiras Muchísimas gracias Te perdoné, evolucioné No quiero ser la que yo fui por ti ¿Qué? La que ya no Te perdoné, ahora entendí Lo pude hacer y no sufrí por mí Más lástima me va por ti No vas a encontrar ¡Fuerte! ¡Qué lástima mi amor! Tu chance caducó El calmo ahora Ya no llames más Ni me vengas a buscar El calmo ahora duerme Ni me vengas a buscar ¿Quién es la causa del efecto de tu amor Que sabe engaño y a traición El calmo ahora Ya no llames más Ni me vengas a buscar El calmo ahora duerme contigo Ni me vengas a buscar Nunca más Nunca más Ni me vengas a buscar Ni me vengas a buscar Fuerte el aplauso para la banda Fuerte el aplauso para ustedes esta noche Uno de los mejores públicos De toda esta temporada Muchas gracias De todo corazón Gracias Trancas Gracias ¿Nos vamos? ¿Están seguros? Hay muchas canciones por cantar todavía Y se vienen los clásicos Allá Por el 2010 sonaba Esto es dale Arriba 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 Te vi ¿Y qué? Salir del hotel esa tarde Y entonces comprendí Llamabas a horas extrañas Sin explicación Te amaba Te amaba Estaba tan ciega Siempre te creí Te vi Llevarla a su casa Abrazarla Sentí Mi mundo que se derrumbaba Mi orgullo desechó Y así Y así Y así Y así Llena de vergüenza Llorando de pena por ti Al abrir la puerta Dijiste te quiero Y que te hagas Qué ganas de escupirte la cara Qué ganas tengo de herirte Sabías que te amaba Qué ganas de escupirte la cara Están amargo el dinero Me mandaste por mi espalda No Arriba Mi vida Mi vida Me vi Llevarla a su casa Abrazarla Sentí Mi mundo que se derrumbaba Así Llena de vergüenza Llorando de pena por ti Al abrir la puerta Dijiste te quiero Y que trancas Ustedes Que ganas tengo de herirte Sabías que te amaba Es obvio lo que siente mi alma Es tan amargo el dinero Me mataste por la espalda No 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 Arriba Y que se vean las palmitas de todo el mundo Arriba Vamos Vamos que esto es una fiesta Arriba Vamos a enseñarle cómo bailamos cumbia a nosotros Vamos a dar la vueltita Hey Y ahora hasta abajo Hasta abajo Sí Más abajo Más abajo Quiero más Arriba Que se vea todo el mundo Escuchen ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Dime quién eres tú Así me gusta ¿Quién eres tú? Dime quién eres tú ¿Quién eres tú? Dime quién eres tú ¿Y cómo haré Para arrancarte de mí? ¿Y cómo haré Si ya no quiero este amor Que solo me hace sufrir? ¿Y cómo haré Para arrancarte de mí? ¿Y cómo haré Si ya no quiero este amor Que solo me hace sufrir? ¿Quién eres tú? ¡Fuerte! ¿Quién eres tú? Para reírte de mí Dime quién eres tú ¿Qué buscas? ¿Qué quieres encontrar? Ya no quieras no Ya no quieras suplicar perdón Ya no quieras volver el tiempo atrás Me cansé de intentar y de llorar Ya no quieras no Ya no quieras volver el tiempo atrás Me cansé de intentar y de llorar ¿Cómo dice tranca? ¡Fuerte! ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? Esa idiota ya no está ¿Qué buscas? ¿Qué quieres encontrar? Esa idiota ya no está Ah, 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 a�� A assuming venir mi alej Yesoth ¿Están listos para este momento? Yo quiero saber si las amigas traidoras están listas esta noche. ¿Dónde está la gente de Trancas? ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Lo cantan conmigo? Este clásico. No puedo comprender. No puedo comprender. No puedo comprender. No puedo comprender. Y no me queda. 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 Ustedes, ustedes ¿Qué? Trampa. No me queda. No me queda. Y yo creía. Que eras tú. Y yo creía que eras tú. Y yo. Quémé mis manos por ti. Sin darme cuenta caí Y ahora sí, lo cantamos todos bien fuerte Desgarraste ya mi alma, eres tía silenciosa Amiga traidora, no hace falta que mora Ya se ha hecho el daño Amiga traidora ¡Excelente! ¡Mi vida! ¡Cantan conmigo la segunda parte! Mi favorita Dice así, a ver Sinceramente yo ¿Qué? ¿Qué? Se queda con los besos Tan míos Tan míos ¡Fuerta! Y yo creía que eras tú Quemé mis manos por ti Ahora me toca sufrir Sin darme cuenta caí ¡Trancas! Lo canta más fuerte que nunca Amiga Desgarraste ya mi alma Eres fría Amiga traidora No hace falta que tú ahora Ya está hecho el daño Amiga Increíble, trancas ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias, familia! ¡Chau! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias por el cariño, el amor! ¡Gracias, trancas! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Ángela Leiva! ¡Se cantaron todo! ¡Se bailaron todo! ¡Una más! ¡Quieres bailar trancas! ¡Quieres cantar trancas! ¡Ángela Leiva! Bueno ¿Están seguros? No nos vamos todavía Hay una canción Hay una canción Hay una canción que tiene más de 100 millones de reproducciones en YouTube Una canción que hemos escuchado todos desde muy pequeños uno de los clásicos de una de las bandas a mi gusto predilectas una de las mejores Los Ángeles Azules ¡Suena el listón de tu pelo! ¡Vamos! 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 Y quiero que lo canten conmigo ¡Vamos! ¡Vamos! Un día Los labios al no poderte besar Mi piel se estremecía al no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad el orgullo dejarlo afuera que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad El orgullo de carlo afuera Que mis labios se entravieron Para decirte deseo y te quiero ¿Y dónde están los románticos? Entrán, más arriba Suelta Desvanece el vestido sobre mi cuerpo Que beberé el perfume de tu piel Deslizando la rosa en mi cuerpo Provocando el mal amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provócame los labios Hazme tuya de una vez Qué impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Cantamos una vez más ¿Me ayudan? Suelta Desvanece el vestido sobre mi cuerpo Que beberé el perfume de tu piel Deslizando la rosa en mi cuerpo Provocando el mal amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provócame los labios Hazme tuya de una vez Qué impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Y ahora sí nos vamos Tráncase Bien fuerte, bien arriba Y lo cantamos ¿Me ayudan? Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte muy feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Lo cantas, lo cantas Lo cantas, lo cantas, lo cantas Todas noches Entre historias que nunca tienen en mí Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber hecho llorar ¡Gracias, Blancas! Chau ¡Gracias, Blancas! Chau 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 Ángela Leiva, señores, qué placer. Ustedes porque no la vieron de cerca. Qué mujer hermosa, hermosa, talentosa.